Diez años de Mar del Canto, como participante ha sido, amigo, entre las cosas lindas que nos ha dejado Mar del Canto, la amistad. ¿Qué nos puede decir de estos diez años de Mar del Canto? Uy, montón de cosas. En realidad son diez años donde albergan cuatro o cinco fines de semana, un montón de gente que les gusta cantar, que han generado una espera anual, todos tratando de venir y volver a sentir como una necesidad del cariño que les dan, de que no solo es cantar, sino que es venir a ser amigos, es venir a disfrutar entre todos de la calidez, de la humildad, de la alegría y del amor que tienen por la música. Nosotros, yo vengo siempre con el coro del Pellegrini o el coro de la Facultad de Ciencias Económicas, todos mandan saludos, todos quieren venir y eso no se genera sino más, eso es más que nada cuando uno, como ustedes, como vos, Carlos y como Olga, se prestan y dan el alma abierta a la gente, es donde la gente encuentra el lugar. Entonces, esos diez años dando todo eso, habría que estar hablando largo, largo y tendido de todo lo que cada uno siente. Y siempre la canción o la música es como una gran excusa a veces, porque uno se siente muy, muy, muy bien acá y pasan coros y aprenden mucho en los talleres y los chicos salen muy contentos y todo el mundo no sale igual que como vino. Sale transformado cada vez que viene acá y eso es impresionante, pero agradecidísimos. Gracias, gracias por tu palabra. Por favor, un placer. Gracias. Buen día. Gracias por todos. Gracias. Gracias.